Torneo de microfútbol es el organizado por José Quiroga en la cancha polideportiva del Parque Tapias del Barrio El Castillo y se juega en homenaje a una de las figuras de este deporte en la ciudad. Quiero hacerle una invitación a todos los amantes del microfútbol, en este caso mayores de 40, quiero hacer un torneo en homenaje a un gran amigo, un gran líder, jugador como es Javier Galbi, conocido como Muñeco, este jugador ha jugado diferentes torneos de microfútbol, fue jugador de la selección Santander, fue jugador de la selección Barranca, jugó en la época el chance chucureño, droguería ideal, bueno este es un señor, un muchacho que pues ha representado en Barranca Armeja el microfútbol, tiene mucha experiencia y eso, hemos querido como parte mía hacerle un reconocimiento en vida a esta clase de jugador porque ese jugador pues nos dio mucha alegría en microfútbol en la época del 80, 90. El proceso de inscripción está abierto e irá hasta la próxima semana. Tenemos con crecimiento técnico para unos días, unos 3, 4 días antes del torneo, aquí en el almacén, para que se acerquen y pues yo estaré informando cómo va a ser el sistema del torneo y pues darle, este es un torneo como recreativo, no un torneo que vamos a darle aquí de pronto mucho nivel, recreativo, hacerle un homenaje a ese amigo, queremos participar, queremos tener una fiesta ahí para darle a ese gran jugador que nos dio mucha alegría en microfútbol. A Francisco Javier Galvis, conocido como el muñeco, se le tributa este reconocimiento por parte de los amantes del microfútbol.